Más de esas veces que en el rodaje no estás viendo comedia por ningún lado, ¿no? Y luego, seguramente sí que había... El otro día había gente que se... No, el sufrimiento de una persona es lo que... Cuando el espectador lo ve, como sufre uno, es lo que le trae ese punto de humor. Y Pierro pasa tan caliente... No recuerdo que Nacho quisiera imprimir nada de comedia, los hackers o sí... Bueno, no os lo dije, no os lo dije. No, no, pero bueno... Hay momentos de... O sea, de él, y cuando os quité las gafas, estas... Sí, son maravilloso. Estas absurdas que no tienen una base de regalos. Sí, son maravilloso. Entonces, Ágan se las tiene que quitar, el otro empanado, que ni siquiera se las quita, se las tiene que quitar él personalmente. Y luego, aparte, era muy delicado porque, claro, están pasando cosas en el resto de la película que yo he necesitado, de alguna manera, desdramatizar, para que la película no se me fuera, pero tampoco demasiado para que la película perdiese el respeto a lo que está contando. Claro, o sea, que era como... La segunda mitad de la película sí que, de alguna manera, le dais como un poco como de cemento a una situación que está a punto de crecer por todos lados.